De todo un poco, presenta a Leonel Lirio en Primera Clase. Muy buenas noches amigos de De Todo un Poco, de su sección en Primera Clase, en donde vamos llevando la actualidad y el acontecer de lo nacional, como es nuestro interés, llevar para ustedes aquellas actividades que hacen parte de lo que es la sociedad. Queremos agradecer ante todo el fin de semana pasado, donde estuvimos en la ciudad de Santiago, compartiendo por la celebración del Día de las Madres, y recibimos el apoyo de muchísima gente que son seguidores de esta sección en Primera Clase, en nuestro espacio De Todo un Poco. En especial en la Casa H, donde muchísimas personas de allá de Santiago nos pusieron su simpatía y que les gustan todos los temas que llevamos en la actualidad de la semana, en la que sería Taveras, de la Autopista Duarte, y en la calle Pedro Francisco Bono. Un abrazo muy especial a todos los seguidores que tienen esta sección por allá. Para hablar de cosas importantes, como va creciendo nuestra ciudad capital, se llena de lugares y de sitios que van poco a poco haciendo la popularidad y la simpatía del gusto del público consumidor. En esta semana una invitada de primerísima clase, Modesta Lozano, quien nos va a hablar y a presentarnos a todos ustedes lo que es su nuevo proyecto, la Plaza Modest, situada en la Roberto Pastoriza 210 de esta ciudad capital. Bienvenida, Modesta, a nuestro espacio. Gracias, Leonel. ¿Cómo se te ocurre a ti, Modesta, después de tener casi durante 10 años dominando el mundo de lo que es la decoración, la fabricación de muebles, en tu recordada tienda Originales Muebles, en la 27 de febrero de esta ciudad, meterte ya de lleno en lo que sería el mundo del empresariado, siendo tu mujer y doblemente luchadora? ¿Qué cosas te motivan a hacer este trabajo? Bueno, la motivación realmente de hacer una plaza me llegó porque adquirí una casa situada en la Roberto Pastoriza, donde hoy está la plaza, y pensándolo bien en cuanto a negocio y eso, decidí hacer la plaza. ¿Cuántos locales comerciales componen lo que es tu proyecto Plaza Modest? 24 locales comerciales. ¿Y en especial a qué tipo de comerciante o de público en sí está dirigido este proyecto? Yo diría que a pequeños comercios que quieran iniciarse. Realmente la meta fue pensando en esas personas que quieren hacer negocios pequeños para entrar en el negocio, en el mundo del negocio. Más o menos, ¿qué variedad ahora mismo, en lo que es la apertura inicial de tu proyecto, qué variedad de negocios, cuántos has logrado reunir y qué tipo de servicios ofrecen en sí? A medida de tus palabras, las imágenes van dándole una idea a los amigos televidentes de lo que es la Plaza Modest en sí. Bueno, ahora mismo contamos con tiendas, ancestros de decoración, agencias de viaje, peluquería, tiendas de decoración como Tania, también tenemos galería de arte Daniel, tenemos a B.J. como computadora, tenemos a Trapito para artículos de niños, tenemos a Iguana Café y tenemos de timón a Dominos Pisa. Sí, y más que nada a Dominos, una cadena internacional que es una cosa muy importante para lo que es el nombre ya de un proyecto comercial en Firme. Además, el Café de la Iguana me consta que está despertando mucho entusiasmo y popularidad entre los seguidores de la vida nocturna de esta ciudad capital, que cada día crece y se hace más importante la necesidad de la gente buscar un esparcimiento. También tengo entendido que viene la apertura de nuevas tiendas para vestir el hombre y la mujer, cosa muy importante en estos tiempos. y una tienda de calzados, tienda de hombres y otras solicitudes de dos locales que solamente no quedan. Además de toda la plaza en sí, se hace algo que veo que es muy importante, que va a ser la apertura de un proyecto personalizado dirigido por ti, que será la Modest Party. ¿Quieres darnos la primicia y contarnos un poco a los amigos televidentes, seguidores de este espacio, de lo que será ese proyecto? Bueno, Modest Party está siendo creado para un ambiente de esparcimiento donde la clientela de Dominos podrá con su familia pasar por allá y comer ya con la familia las pizzas Dominos. Vamos a tener variedad de comidas también, buffet, tragos, o sea, va a ser un ambiente bellísimo.